Subtitulado por Jnkoil ¿Que onda le alcanzas a ese wey? Al 169 No nunca me hagas Tu ya nunca me pasó ¿Neta? No ¿Por qué? ¿Te ha ido volando? Te volado el trasito de ti wey No, no, no Yo pensé que te iba a alcanzar la vuelta wey No, no, no Yo nunca le solté mi madre ¿Dónde está? Uy, esa madre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te quedó chile? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está menos tiempo? ¿Cuánto día? ¿A qué hora salí? Una cuarenta y siete Una cuarenta ¿Dónde está?